Se cambiaron de lugar, se están pasando a la derecha. Bueno, como todos los días informamos a los ciudadanos a través de ustedes, representantes de los medios de información, que les agradecemos mucho por asistir a esta conferencia diaria y por transmitir información al pueblo de México. Vamos a continuar informando sobre el combate al robo de combustible y cómo se va hacia la normalidad en el abasto, cómo estamos trabajando para resolver el problema de desabasto en algunas partes del país. Primero vamos a darles a conocer cuál es la situación actual en cuanto al abasto, a la distribución. Luego, algo que ha sido muy importante, la vigilancia de los ductos. Se va a informar sobre lo que se está haciendo en esta materia. Y también se va a dar a conocer cuáles son los lineamientos básicos del plan que hemos venido aplicando desde el inicio. De modo que son tres intervenciones. Octavio Romero va a dar a conocer el estado actual de la situación en la distribución en la distribución de gasolinas, de diésel. Vamos a tener también la intervención del almirante Ojeda, secretario de Marina, que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, van a exponer sobre el plan de vigilancia. Y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, les va a dar a conocer los lineamientos generales del plan de acción que se viene aplicando. Eso en términos generales y luego abrimos, como siempre, a preguntas y respuestas. Comenzamos con Octavio. Presidente, buenos días. Comenzaríamos presentándoles esta gráfica que marca el robo de combustible. Aquí podemos observar lo que sería el inicio de año a partir del primero de enero contra diciembre, algunos días de diciembre. Se puede observar que ha habido una disminución. Esto obedece al control, monitoreo y control de los ductos y fundamentalmente al trabajo que ha venido realizando por instrucciones del presidente de la República, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal. Ha sido fundamental para esta disminución que podemos observar en la gráfica. En esta gráfica observamos un comparativo entre el lunes 7 y el lunes 14 de enero en cuanto a la venta de gasolinas en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y la nacional. Ahí podemos observar que ha habido un incremento en la venta en Ciudad de México, Jalisco, en Estado de México, en el resto del país. Más o menos hemos llevado el promedio de ventas anterior y a nivel nacional se observa un repunte en las ventas. La siguiente gráfica tiene que ver con el inventario en terminales. Tenemos 5.3 millones de barriles almacenados en terminales, la que sigue. En buques fondeados tenemos un inventario de alrededor de 7 millones de barriles. Y tenemos, la que sigue, por favor, buques en tránsito que están por llegar, traemos 3.8 millones de barriles. Esto para que ustedes sepan que no hay un problema de abasto de combustibles, hay combustibles suficientes. En el caso de algunos de los ductos que hemos echado en operación y al mismo tiempo que se han salido de operación, comentarles que uno de los principales, y no es que el principal, el Tuxpan Azcapotzalco, que alimenta la Ciudad de México y la zona metropolitana, afortunadamente logramos echarlo otra vez después de que nos los picaron, de que nos los boicotearon. Está funcionando normalmente a razón de 170 mil barriles diarios. En el caso del ducto Tulas Capotzalco, que abastece con diésel también a la misma zona, sufrimos un piquete en el ducto a partir de las 12 de la noche de ayer hoy y lo tenemos suspendido. Esperamos echarlo a caminar de nueva cuenta en las próximas horas. Un poquito más drástico es el caso del ducto Tula Toluca, que ha venido sufriendo muchos robos. Ahí el 15 de enero fue el último piquete que le dieron. Ahí se había reiniciado la operación en el ducto y a las dos horas nos dimos cuenta que no llegaba ni un solo barril, todo se lo estaban extrayendo, todo lo que se le estaba bombeando era extraído en una zona ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo. Cuando se detectó esa bárbara caída de presión, pues de inmediato se sacó, se detuvo la operación del ducto para evitar que nos siguieran robando más. Y ahí va a haber acciones por parte de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública para determinar cómo de nueva cuenta podemos echar de nuevo a caminar este ducto a partir de evitar estas tomas o esta toma o tomas, que creemos que pueden ser varias porque el volumen que se extraía era el equivalente al 100 por ciento de la capacidad del tubo. Entonces, esperamos que esto se resuelva en las próximas horas. En el caso de Tulas Caposalco, al que ya me referí, nada más comentarles que ahora que nos detuvieron por la toma clandestina, comentarles que esta toma está ubicada prácticamente en la zona urbana del Estado de México, en el Chorocampo, y se dificulta identificar el lugar exacto de la toma, pero se está trabajando en eso. Es decir, estas personas que se dedican a esto también lo hacen en zonas urbanas y esto complica la situación. Pero no dudamos que vamos a ubicar la toma y se va a resolver en próximas horas. Por mi parte sería todo, presidente. Con su permiso, señor presidente. Con referencia a la vigilancia en ductos, permítanme comunicarles que el día de hoy tenemos aproximadamente 3 mil 200 elementos en los ductos, y digo 3 mil 200 elementos porque ese número se va a ir incrementando en estos días. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Tuxpan Azcaposalco. En el Tuxpan Azcaposalco tenemos alrededor de 800 elementos distribuidos a lo largo de todo el ducto y ese ducto el día de hoy va a cumplir 72 horas de que está bombeando y no se ha interrumpido el flujo. Es una situación que no se daba hace muchos meses. Por ejemplo, el día de ayer a las 22, 12 horas aproximadamente, personal que está haciendo la vigilancia a través de ese ducto detectó movimiento de personal que iba a robar sobre una toma. Afortunadamente se llegó a tiempo y esos elementos salieron corriendo junto con las camionetas que llevaban. Ahí se puede ver. Esa toma ya estaba lista para ser ordeñada, se evitó ese robo. Esto es dentro de una instalación de Pemex que rompieron el candado para meterse ahí, en cosa de minutos pusieron la válvula, pero afortunadamente nuestro personal pudo evitarlo. Esas tomas ya están clausuradas, ya están bajo control de nosotros. El plan de vigilancia va a continuar, vamos a incrementar el número de elementos a través de todos los ductos, de manera que la idea final es nosotros tomar el control y evitar ya el robo de hidrocarburos. Entonces, les dejo también ahorita la voz aquí a mi general para que dé otro tema con respecto a la vigilancia sobre ductos. Bien, dentro de la estrategia para la seguridad estamos considerando, por instrucciones del señor presidente, y también en coordinación con Pemex, 11 ductos de mayor importancia, donde los estamos cubriendo con personal. Como ya mencionó el almirante secretario, tenemos una cantidad de efectivos que vamos a incrementarlo el día de hoy a cinco mil ochocientos elementos y también a catorce aeronaves. Está participando Policía Federal, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cubriendo esos once ductos que son los que principalmente abastecen a las refinerías o a las terminales de distribución o a las principales ciudades. Estamos teniendo la presencia en algunos ductos de manera coordinada, dos fuerzas, Armada o Ejército, en otras solamente Ejército, en otras solamente Policía, en otras Policía y Ejército, pero tratando de cubrir todos los once ductos. La Fuerza Aérea y también la parte de helicópteros y aviones de la Armada están haciendo reconocimientos para poder cubrir esos ductos y estén proporcionando la información a las tropas que están en tierra de los lugares donde están localizando algún movimiento extraño, alguna situación en donde se identifique que hay una actividad ilícita sobre los ductos. Y ahorita el general Homero Mendoza, jefe de Estado Mayor, presentará una de las operaciones que se realizó con personal de Fuerza Aérea, de la Armada y personal del Ejército en tierra. Lo dejo, dejo la voz al general. Gracias, señor. Muy buenos días. Me voy a permitir comentarles que adicional al componente terrestre que refirió mi general secretario y el señor secretario de Marina, tenemos un componente aéreo que se encarga de hacer reconocimientos diurnos a lo largo de los once ductos que tenemos ahorita bajo observación. Pero también tenemos un componente aéreo que, como lo refirió el señor secretario de Marina, se integra por 14 aeronaves, de las cuales son 10 helicópteros que están distribuidos asignados a rutas específicas y dos aeronaves de reconocimiento terrestre diurno. Y también tenemos y contamos con dos aeronaves de reconocimiento nocturno dotadas con cámaras de visión nocturna y cámaras térmicas para la detección de calor. En este caso me voy a referir a un evento que tuvimos hoy a las 0.03 horas con 30 minutos. Fuimos alertados sobre el poliducto Tula-Toluca, se detectó movimiento. Aquí ustedes ven la fotografía, se alcanzan a distinguir, nosotros referimos tres vehículos y seis personas. Esta fotografía fue tomada a una altitud de 20 mil pies, tomando como base el terreno, está dando 8 mil la diferencia, 12 mil pies de diferencia, aproximadamente cuatro kilómetros. Tuvimos la oportunidad con este alertamiento, se dio a las 0.03 horas 30 minutos, a las cuatro horas estaba saliendo la fuerza de reacción que tenemos en Santa Lucía a bordo de un helicóptero UH-60 y 10 elementos de tropa que se dirigieron de inmediato al punto. También al mismo tiempo alertamos una de las bases de operaciones que se encuentra en Atlacomulco, se desplazó por tierra. La aeronave con la fuerza de reacción arribó 50 minutos después al punto, no pudo descender por las condiciones bajas de niebla en el área. Sin embargo, 20 minutos después arribó la fuerza terrestre y cuando arribaron ya el personal o las personas que se encontraban en el punto, se habían retirado, se hicieron reconocimientos en el punto y descubrimos que no alcanzaron a lograr su propósito. Esta forma de operar demuestra la capacidad que tienen las fuerzas del Estado para poder soportar la vigilancia diurna, nocturna, sobre la principal preocupación en esta estrategia, que es preservar los 11 ductos que son vitales para el abastecimiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, de manera muy breve, informarles a ustedes sobre las acciones generales que enmarcan todo el plan para combatir el robo de combustible en Pemex y para garantizar el abasto. Primeramente, la primera medida es mantener y reforzar la vigilancia en absolutamente todos los ductos del país. Número dos, aumentar el volumen de distribución por mecanismos alternos, llámense pipas, carros de ferrocarril, autotanques, carrotanques, etcétera, etcétera. Número tres, se adquirirán 500 pipas de 60 mil litros o mil pipas de 31 mil litros para garantizar este mecanismo alterno de distribución. Número cuatro, reforzamiento de los programas sociales en todos los municipios y poblaciones aledañas a los ductos. Y finalmente, se judicializarán todos los procesos de investigación hasta desmantelar la red de complicidades que han protegido impunemente el robo de combustible. Aquí tendrán una participación muy activa, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y, por supuesto, la Procuraduría General de la República. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, para redondear estas exposiciones, expresar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento permanente a todos los ciudadanos, porque este plan lo estamos llevando a cabo entre todos los ciudadanos, entre todos vamos a vencer el robo de combustible, entre todos vamos a vencer el huachicoleo, todos estamos participando. Y ha sido fundamental, si no es que más, de la misma dimensión el apoyo de la gente en todo este plan, por su paciencia, porque nos han respaldado aguantando las molestias que significan las colas para cargar combustible. Ha sido extraordinaria la respuesta de la gente. Así, los abrazo a todos, porque ningún gobierno podría sólo enfrentar un flagelo como este robo descarado, excesivo impune de gasolina, de diésel, de combustibles que se llevaba a cabo, sólo con la gente, con los ciudadanos. También decirle a quienes nos están ayudando que estamos conscientes de que debemos de resolver rápido, lo más pronto posible, que no porque nos están ayudando y es una buena obra, una buena misión el que todos acabemos con la corrupción, con el cáncer de la corrupción en el país, que nos vamos a dilatar mucho. Por eso, no estamos durmiendo, estamos trabajando para regresar a la normalidad lo más pronto posible. Como lo mencionó aquí el secretario de Seguridad Pública, tenemos un plan que se está aplicando y que lo estamos evaluando diariamente dos veces al día, nos reunimos de seis a siete de la mañana y de nueve de la mañana y de nueve de la noche hasta las once y doce de la noche para hacer los cortes. Y está trabajando todo el gobierno, recapitulando lo que aquí planteó Alfonso Durazo. Primero, la vigilancia, que no nos saquen los tubos, los ductos de operación, el mantener el transporte de combustible, los 170 mil barriles diarios de Tuxpan-Azcapotzalco, que es fundamental. Hasta ahora, como aquí se informó, se está sosteniendo ese ducto. Después de varias acciones de sabotaje, ayer alrededor de las 10 de la noche estábamos en reunión y se informó de que se evitó un sabotaje por la presencia de elementos de la Secretaría de Marina. O sea, no pudieron sacarnos el ducto de operación. Entonces, la vigilancia, esto es importantísimo. Se está haciendo de manera profesional, de manera conjunta, coordinada, el Ejército, Marina, la Policía Federal. Esta es una garantía, porque mediante esta acción se evita un agravamiento de la crisis. Está garantizado de que vamos hacia la normalidad. Ese es el piso, es la base. Ya tenemos esta vigilancia, como se ha informado. Lo segundo, es que estamos actuando para tener transportación adicional. Se está trabajando con transportistas, se está ya en acuerdo con empresas ferrocarrileras para aumentar el volumen de transportación de combustible. Es decir, en el entendido, como aquí se expuso, de que tenemos combustible suficiente en las terminales. No hay desabasto a nivel nacional, es un problema de distribución, porque existía un mercado negro. Incluso estamos vendiendo más combustible que antes, porque se está abasteciendo también lo que era el mercado negro. Pero como ya no pueden robarse lo que se estaban robando, ahora Pemex está facturando más, aunque parezca increíble esto que les estoy planteando. Entonces, estamos enfrentando todo el mercado negro y por eso este desajuste en el abasto. Se requiere, decía, ampliar la capacidad de distribución. Y esto se está logrando de dos maneras. Se van a rentar pipas, el acuerdo con el ferrocarril para el transporte de combustible y lo otro, que es muy importante, la adquisición de 500 pipas de 60 mil litros cada una o mil de 30 mil litros. Esto ya se está atendiendo, se está buscando en dónde adquirirlas, porque hay que comprar los tanques y aparte lo que es el tractor. Se van a adquirir estos autotanques para tener capacidad de distribuir 200 mil barriles diarios. Lo otro que se está haciendo también es el proyecto de crear nuevas terminales de almacenamiento. Porque ¿qué sucedió también? ¿Por qué se complica? Porque fue creciendo la demanda y no se ampliaron los centros de acopio de combustible. Los ductos son los mismos y están todos parchados. No se invirtió en eso. Y lo mismo las estaciones para el almacenamiento de combustible. Entonces, tenemos que tener nuevas estaciones y transporte para el combustible. También es muy importante decirles que ya inició el plan para el bienestar de las comunidades que por las circunstancias, obligados por las circunstancias, tuvieron que mantenerse durante mucho tiempo de lo que dejaba el huachicol. Ahora en las comunidades van a aplicarse programas de bienestar, trabajo, capacitación para los jóvenes, apoyo a adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, créditos a la palabra. Yo voy a estar en la zona martes y jueves. Voy a las comunidades por donde pasan los ductos, voy a reunirme con la gente. Esta es otra parte importante del plan que estamos llevando a cabo. ¿Qué le digo a los mexicanos? ¿Qué le digo a la gente? Que tengan confianza, que muchas gracias por su apoyo y que vamos hacia la normalidad, vamos hacia la normalidad, que vamos avanzando. No podemos echar las campanas al vuelo, pero sí decirles que tenemos control de la situación, tenemos las riendas en las manos. Que tengan confianza, que esto lo vamos a resolver y que lo vamos a resolver fundamentalmente por el apoyo, la cooperación de todos, por la paciencia de todos, los que hacen las colas, los que ya de manera voluntaria están cargando sólo lo necesario, lo indispensable, el día que les toca, ya esto se está llevando a cabo, se está experimentando y está bajando la presión en la ciudad, en la zona metropolitana y en otras partes del país. Vamos hacia la normalidad. Eso es lo que queríamos informarles y ahora sí vamos a las preguntas. Empezamos por acá para ver. Gracias, presidente. Erick Pinto, de Capital 21. Yo tengo tres preguntas, presidente. La primera de ellas es ¿cuánto le ha costado a Pemex la reparación de todos estos ductos, principalmente el de Tuxpan, que en cuatro ocasiones ha sido afectado? La segunda es ¿cuál es la condición de los terrenos por donde pasan los ductos? Es decir, ¿son propiedad privada, son ejidos? ¿Y qué pasa con esta gente que son dueñas de estos lugares? ¿Se les está investigando o qué se está haciendo con ellos? La tercera es que un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el desabasto de combustible y ordenó que a un particular se le garantice la adecuada distribución de su opinión respecto a este tema. Gracias. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta? reparar las fugas. Hay una brigada permanente en Pemex para atender de inmediato todas las rupturas de los ductos, una brigada compuesta por muchos grupos de trabajo que de acuerdo a las alarmas en los monitores de inmediato interviene para reparar los ductos. Son trabajadores de base o transitorios que tienen esa labor, esa función en Pemex. ¿Tu segunda pregunta? Sobre la condición de los terrenos de esos ductos. Sí. Miren, uno de los problemas que se tiene es que se invadieron, se permitió que se invadieron los derechos de vía. Los ductos están instalados en derechos de vía, no se puede hacer una construcción para un ducto, para una carretera, para cualquier instalación, cualquier infraestructura, si no se tiene un derecho de vía. O sea, una línea de la Comisión Federal de Electricidad es un derecho de vía, se tiene que liberar por completo. en una distancia considerable, 30, 50 metros, ¿qué ha pasado? Que se ha invadido el derecho de vía en donde están los ductos y han habido dos tipos de invasiones, las que tienen que ver con la gente que no tiene donde vivir y pone su casa en lo que es el derecho de vía y los que se dedican al robo de combustible que ponen bodegas encima del derecho de vía. Lo de hoy en la madrugada de Melchor Ocampo el reporte o la alarma habla de dos puntos, uno a cinco kilómetros de la terminal de Azcapotzalco, es decir, en la ciudad, y otro a 40 kilómetros que es Ocampo, el municipio de Ocampo. Pero que indica que seguramente esa toma clandestina está en una bodega, está adentro de una instalación arriba del derecho de vía. Entonces, todo eso es lo que estamos enfrentando, por eso nos está costando trabajo detectar dónde está esa fuga, dónde está esa toma clandestina. Y acerca de lo que resuelve el juez, nosotros vamos a cumplir todas las demandas, en este caso la suspensión concedida por un juez a una persona, vamos a ser respetuosos de la ley. Además, en eso estamos garantizando que no falte el abasto a nadie. A ver ella. Hola, señor presidente, buenos días. Daniela Barragande. Sin embargo, serían dos preguntas. Uno, si se está considerando comprar más material, más equipo de vigilancia para militar y civil para incrementar la seguridad en estas zonas donde se está teniendo más problemas. Y la otra, considerando que son regiones muy pobres por donde están pasando los ductos y la sociedad que vive en esas zonas se acostumbró a vivir de esa actividad. ¿Cuánto tiempo está considerando el gobierno que se va a poder revertir esto tanto económicamente como culturalmente? ¿Y de cuánto sería la inversión que ustedes están considerando en cuanto a los programas sociales que les van a meter a estas poblaciones? Yo creo que esto, segundo, es lo que vamos a lograr más pronto, porque la gente es honesta y está acostumbrada a buscarse la vida trabajando de manera legal, digna, nada más que fueron abandonados por completo, por eso los indujeron a tomar el camino de la ilegalidad. Pero vamos ahora a aplicar un plan integral, todos van a tener trabajo, todos los jóvenes van a ser contratados, van a estar de aprendices en actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad. Viene un programa que hemos denominado de Tanda para el Bienestar, se los explico, el que tenga un pequeño negocio va a recibir un crédito y va a tener un periodo de gracia y luego va a empezar a pagar ese crédito mensualmente, terminando de pagar al año, ya va a tener derecho a una cantidad mayor para que se ayuden. Tenemos tres millones quinientos mil solicitantes en el censo que estamos realizando. Estamos hablando de la micro y pequeña economía familiar, que no tiene acceso al crédito porque les cobran mucho de interés. Estos son créditos a la palabra sin intereses. por hablar de un programa, todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos estén en educación básica, en educación media superior, educación superior, van a tener su beca. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Estoy seguro que vamos a contar con la gente, como ya estamos contando con la gente, también en esos lugares. porque la gente se está replegando, están llegando los que se dedican a estos ilícitos, los traviesos, a decirles a ver, aprovecha, trae tu cubeta, aquí vas a tener combustible para vender. y ya la gente no les está haciendo caso, no los está protegiendo y vamos a lograr pronto que se tenga una forma justa de vivir, que ese es el propósito principal. ¿Tu otra pregunta? Sobre si tienen ya pensado algún monto de inversión para comprar más material de seguridad y vigilancia. Sí, pero ahora básicamente es la compra de las pipas, porque ya se tiene un sistema en los ductos principales de monitoreo y de alarma, no es un asunto tecnológico, es que sonaba la alarma y a veces se tardaba todo el día sonando y no se hacía nada, o sea, no es un asunto de falta de tecnología, es que no había voluntad para enfrentar el problema, el equipo es de lo más moderno y se tiene en los principales ductos. Ahora es que se utilicen bien los equipos y que se le haga caso a la alarma, porque se puede advertir cuando se llena un ducto y empieza a funcionar, a fluir y cuando se baja la presión esto del ducto Tula-Toluca que se llena y al poco tiempo se queda sin presión porque se lo chuparon todo el combustible porque es una coladera, porque a lo largo del ducto tienen las instalaciones para robarse el combustible. Entonces, no se abren los ductos si no tenemos vigilancia y si no cuidamos que se evite el robo de combustible. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle en el marco de todo este tema de los hidrocarburos si me puede regalar una opinión sobre el evidente enriquecimiento del sindicato del sindicato de Pemex y si desde su punto de vista cree que en esta nueva administración puedan reducirse las prebendas y los privilegios que ha tenido hasta ahora esta organización encabezada por Romero de Chams ese sería el primer tema y el segundo preguntarle qué opina de la perspectiva de crecimiento que informó ayer el Bank of America que él calculan del 1% para este año. Bueno, acérquelo primero decirles que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible a todos a todos en general todos los que intervienen en las actividades de distribución venta de combustible vigilancia a todos no queremos alebrestar no queremos hacer escándalo no queremos el sensacionalismo queremos actuar con mucha responsabilidad pero también esto significa que no va a haber impunidad trátese de quien se trate se acabó la corrupción y se acabó la impunidad pero sin show sin espectáculo y también sin afectar la dignidad de las personas no fabricar delitos no utilizar el gobierno con propósitos políticos no porque ahora me estén pidiendo a ver castigo a los responsables yo de una instrucción a el secretario de seguridad pública al director de inteligencia financiera incluso aunque no puedo dar instrucciones sugerir amablemente al procurador ahora fiscal general que se actúe en contra de una persona no eso no lo voy a hacer va a ser a partir de pruebas de investigación pero en general sin privilegios para nadie se acabaron los fueros y los privilegios acerca de la proyección sobre crecimiento económico yo tengo otros datos respeto desde luego a quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico yo estoy seguro que nos va a ir muy bien porque miren nada más quitarle como dicen los tecnócratas toda la variable de corrupción al crecimiento todo esto va a ayudar mucho en el crecimiento y estoy optimista porque llevamos dos días en que se está apreciando el peso voy a dar un dato desde que llegamos a la fecha en 45 días aproximadamente se ha apreciado nuestra moneda en un peso 30 centavos con relación al dólar y es el peso una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo estamos muy bien por eso también estamos resistiendo la crisis que significa el robo de combustible y vamos a ver el resultado que bueno que hay esas proyecciones yo lo único que pido es seriedad en analistas en quienes hacen esas proyecciones porque si no a ellos les afecta se desprestigian y yo acepto los desafíos si ellos dicen a ver uno por ciento yo digo más de dos o sea digo el doble y está grabado entonces vamos a ver quién tuvo la razón pero presidente solamente en el tema del sindicato petrolero puntualizar este tema de si se pueden terminar con las prebendas que han enriquecido al sindicato cambiando las negociaciones del contrato colectivo revisando todo se puede hacer y se está haciendo por ejemplo había áreas en donde no podíamos intervenir y ahora se está interviniendo buenos días presidente ayer nos comentaba que detectaron depósitos de gasolina robada en la obra del aeropuerto de Texcoco me gustaría si nos pudiera ampliar un poco más esta información dónde se encontraron si están investigando quiénes podrían ser los responsables de tener huachicola al interior de una obra tan importante no están los depósitos porque ya no están ahí las empresas cuando estaban rellenando el lago de Texcoco aunque parezca increíble estaban rellenando el lago de Texcoco es como rellenar un océano había venta de combustible robado y tenemos constancia de eso porque se hizo una inspección en la zona y se vendía combustible además es hasta de dominio público se los dejo de tarea investiguen pregúntenles a los constructores a los que hacen caminos pavimentan caminos cómo se abastecían de diésel no estoy hablando de todos además no es para que nadie se sienta culpable es que se estaba convirtiendo en una práctica normal esto fue una sacudida porque se veía ya normal les decía yo de que en la carretera de Puebla a la Ciudad de México en la carretera de Veracruz a la Ciudad de México con foquitos alumbrando para ofrecer gasolina robada entonces hay hasta corridos que se hicieron al huachicol por eso es muy importante la reacción de la gente esto demuestra el gran potencial en honestidad que tiene nuestro pueblo la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo eso es lo más importante de todo señor en este tema de Texcoco perdón que insista tiene más detalles es decir cuántos depósitos había ahí al interior de la obra del aeropuerto quiénes son los responsables mañana le damos más información ahí ella yo le quiero preguntar en torno al programa de las tandas que anunció para este tema qué dependencia va a estar a cargo porque en la Secretaría de Bienestar dijeron que no tenían información y en economía dicen que no es el mismo que ya tienen de crédito para el bienestar cómo será la dinámica para entregar los apoyos y a cuánto asciende el presupuesto para este programa y pues básicamente sería eso y las entidades que están o municipios que están analizando donde se van a reforzar los programas sociales de la ruta del huachicol bueno la tanda son dos acciones una en general para solicitantes de crédito y otra para pobladores que solicitan crédito que viven en zonas mineras en total es un presupuesto de seis mil millones de pesos si se considera que son créditos muy pequeños de seis mil pesos estamos hablando de un millón de personas que recibirían este apoyo si un pequeño comerciante necesita comprar un refrigerador necesitan una estufa necesitan un triciclo lo que se requiera se les da ese apoyo transcurren tres meses empieza a pagar 500 pesos mensuales sin intereses en un año termina y ya recibe más con un sistema de tanda sin intereses y en la medida que tengamos más recursos se va a apoyar tuvimos la experiencia cuando fui jefe de gobierno se otorgaron estos créditos y hubo una recuperación altísima porque la gente volvemos a lo mismo es honesta si se actúa de buena fe la gente tiene palabra cumple claro si se le va a dar un crédito y si le cobran 80 90 100 por ciento de intereses es más por eso la gente no puede salir adelante porque no termina nunca de pagar entonces esto es distinto porque es un apoyo si son seis mil millones si la tasa de interés que la absorbe en este caso el gobierno es del cinco por ciento estamos hablando de trescientos millones el capital es revolvente entonces trescientos millones pues era lo que costaba mantener dos aviones de lujo o tres pónganle o cinco este imagínense cuánta gente se apoya con esto eso por un lado vamos a implementar otras cosas tengo por ejemplo muchas quejas que estoy recogiendo y estoy buscando la manera de atender las peticiones de la gente de muchos que tienen créditos en el infonavit no sé si ustedes lo han escuchado de que pagan y pagan y pagan y nunca tienen sus escrituras eso se va a revisar tenemos que apoyar a la gente tenemos que crear un ambiente de prosperidad de progreso de esperanza que la hay ahora bastante y no queremos que se pierda la esperanza porque la esperanza es una fuerza muy poderosa la secretaría de economía todos son 36 municipios inicialmente de el ducto Tuxpan Azcapotzalco comprende Veracruz Puebla Hidalgo Estado de México y ahora les digo el Distrito Federal bueno esa era la época de Chava Flores México Distrito Federal ahora es la Ciudad de México este por lo de Azcapotzalco que les comentaba los dos a ver vamos a empezar con ella allá atrás y luego tú y luego y ya vamos con tres para acá una breve Nancy Rodríguez de Oro Sólido gracias presidente una breve pregunta hemos visto que asiste el director de aduanas no sé si nos pudieran informar qué participación está teniendo esta dependencia en el operativo señor presidente gracias bueno les hablaba yo de que primero la vigilancia segundo adicionar capacidad de transporte rentando este permitiendo que se cuente con más autotanques y con tanques del ferrocarril y la compra de las pipas en el caso del director de aduanas está invitado porque él está a cargo de conseguir autotanques que puedan entrar de la frontera como él tiene la responsabilidad de las aduanas para que puedan entrar fluir con combustible sin problema que toda la parte fronteriza la podamos abastecer para quitarle presión a la refinería de Cadereyta que Cadereyta nos ayude a abastecer hacia el sur del país y que toda la franja fronteriza la podamos sobre todo en Texas abastecer con autotanques de Estados Unidos entonces por eso el director de aduanas todos estamos en esto a ver adelante y se preparan tres que nunca hayan preguntado de acá Eduardo García de Infosel y Sentido Común sobre las pipas se dice presidente que el sindicato tiene pipas este negocio lo maneja el sindicato aparte supongo que las pipas las va a comprar al Pemex y son para la empresa ya no serán del sindicato y si esto reemplazará un poco esta actividad que hace el sindicato con sus propios vehículos si se está viendo es a Pemex directamente o a la Secretaría de la Defensa porque la Secretaría de la Defensa también tiene un sistema de transportación y queremos vincular la transportación con la vigilancia porque van a ser pipas protegidas estamos hablando de que ante cualquier circunstancia emergencia no falte el combustible es un plan de seguridad que ya no tengamos que estar padeciendo porque nos rompieron un ducto nos pincharon un ducto y mientras lo remendamos se queda sin combustible la ciudad o el Estado de México o la zona metropolitana de Guadalajara ya no Es un plan B Sí es Pemex o la Secretaría de la Defensa ¿Él? Buenos días Ya, son dos y luego tres que no hayan preguntado Buenos días presidente Alejandro Lelo de la Red Diario Basta Grupo Cantón preguntarle presidente si bien usted nos acaba de señalar que no puede darle instrucciones a la Procuraduría de la Fiscalía sí le puede dar instrucciones a Pemex que es la parte denunciante en esta red de huachicoleo de los últimos 18 años En este caso no van a tocar ni con el pétalo de un citatorio al menos como testigos a los ex directores de Pemex de los ex secretarios de Hacienda y expresidentes de la República esa sería una pregunta muy concreta La segunda es Pemex también tiene de oficio que presentar denuncias por los piquetes en los ductos de los últimos días podríamos tener una versión pública que no viole el debido proceso casi siempre la PGR puede dar una versión pública de esto y también si podríamos tener un reporte de las ventas a gasolineras quizá del primero de diciembre a la fecha para un poco ahorrarnos el trámite de solicitarlo por transparencia De acuerdo les parece que mañana se dé un informe sobre lo judicial sobre todo lo que están preguntando de las investigaciones sólo con el cuidado del debido proceso si les parece es este el compromiso de que se le pida al director de Pemex como tú lo estás planteando al secretario de seguridad pública y se invite porque se debe de respetar su autonomía al procurador a que traten este asunto con ustedes y lo otro los citatorios a los ex directores de Pemex que les hablen sobre este tema que como al menos por lo menos como testigo que lo citaran que les hablen sobre este tema cuál es la directriz que se tiene y de las ventas de gasolineras y de las ventas que mañana si se exponga aquí cómo se está vendiendo pero gasolinera por gasolinera se podría para saber quiénes han tenido un comportamiento atípico está un poco pero a lo mejor si nos da más tiempo lo podemos dejar pendiente gracias y ahora sí nos vamos por acá tres que no que no han preguntado a ver que se paren los que no han preguntado ahí está en las tres los tres primeros y primero la la compañera gracias señor presidente buenos días esteban durán de vanguardia veracruz el sector empresarial ayer manifestaba que pues dada la situación no va a alcanzar pues el crecimiento que ellos se tenían estimado otra cosa en el estado de méxico y en guanajuato pues se vieron muy afectados en el aspecto turístico restaurantero y hotelero habrá algún incentivo fiscal en ese sentido y cuánto es el presupuesto que tiene estimado para la adquisición de autotanques y si habrá licitación para ello gracias no va a afectar al contrario esta situación nos está nos está fortaleciendo y un indicador es el fortalecimiento del peso claro que nuestros adversarios apuestan y los respeto mucho los este considero adversarios no enemigos pero cariñosamente les digo que este va a crecer la economía y que estamos bien que no hay ningún problema acerca del costo de las pipas tenemos el recurso que se necesita vamos a esperar la cotización lo tenemos que hacer pronto desde luego interviene en la compra de estas 500 pipas interviene la oficialía mayor de hacienda interviene Irma Eréndira Sandoval que es la secretaria de la función pública antes contraloría interviene y interviene la secretaria de economía graciela márquez las tres tienen esta encomienda esta responsabilidad y hacerlo de conformidad con la ley aprovecho porque esta conferencia la escuchan muchos la ven muchos tanto en medios convencionales como en redes sociales aprovecho para pedirles a empresarios del transporte a especialistas a gente que tiene información que nos ayude dando a conocer indagando sobre el mercado de las pipas tanto en México como en Estados Unidos hago ese llamado hoy más tarde vamos a pedirle al coordinador de comunicación social que dé a conocer la dirección de los datos tanto de la Secretaría de Economía quien dirigirse como de la Secretaría de la Función Pública y de Raquel Buenrostro que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda estas tres destacadísimas profesionales mujeres son las encargadas han estado todo el tiempo sobre esto anoche hasta muy tarde haciendo el planteamiento sobre la adquisición de las pipas señor ella gracias de la agencia informativa de educación si nos puede comentar ayer salió una lista de nombramiento de los directores de los medios públicos esta lista se confirmará están entre los nombres por ejemplo Armando Casas no sé si nos puede comentar sobre eso y otra cosa cuál es su opinión respecto a la nueva caravana migrante de honduras si bueno acerca de lo primero se está integrando todo lo que tiene que ver con la comunicación del estado porque como ustedes saben lo saben muy bien hay mucha dispersión hay estaciones de radio hay canales de televisión hay una agencia de noticias o sea hay varios organismos que tienen que ver con la comunicación del estado y no actúan de manera conjunta coordinada entonces se está buscando que exista una coordinación entre todos los medios del estado como se da en otros países incluso ya existe hasta el instrumento legal con ese propósito entonces se van a integrar claro respetando la autonomía de cada medio y la libertad porque nosotros no vamos a dar línea no va a haber consigna ni siquiera en medios que tengan que ver con el gobierno ni en Notimex pues para acabar pronto o sea libertad plena completa cero censura y lo otro que preguntabas sobre la caravana de Honduras si estamos dándole seguimiento se está trabajando desde antes de que se constituyera se lleva un seguimiento esto está a cargo de migración de la Secretaría de Gobernación en particular de Alejandro Encinas para estar pendientes y hacer lo que corresponde buscar la manera de darles opciones en sus lugares de origen que eso es lo que consideramos mejor y cuando ya no se puede eso porque también tenemos que ser respetuosos de la libertad si se introducen a nuestro territorio garantizarles protección en sus derechos humanos como en las caravanas anteriores presidente no va a haber ninguna resistencia de que solamente sería ordenado es un seguimiento buscando que sea ordenado el ingreso en el caso de que los gobiernos de Centroamérica no hagan la labor de convencerlos de que se queden a trabajar y que les ofrezcan opciones alternativas de trabajo pero lo está viendo la secretaria de gobernación con una más no ya habíamos quedado pero mañana y pasado de muchas Agencia Internacional. ¿Está bien si puedo dirigir mis preguntas a la secretaria Nale y al director Romero Europeza? Sí. Secretaria Nale, como coordinadora de la política energética, en cuanto a las importaciones de combustible, el problema no es tanto en el suministro, sino en la demanda. Las gasolineras de Pemex tienen contratos a largo plazo con la petrolera, no se pueden surtir con un tercero porque eso incurriría en una brecha comercial y en penalidades. Por ejemplo, Edson Móvil pudiese importar 240 mil barriles al día de combustible a Tula Hidalgo, a San José Iturbide en Guanajuato y a San Luis Potosí. ¿Estaría dispuesto el gobierno a la secretaría a dar una excepción temporal para que las gasolineras se puedan surtir con otros hasta que podamos resolver el cuello de botella de distribución? Actualmente el 30 por ciento de las gasolineras del país son de otra marca que no son concesionadas de Pemex. Pemex le está surtiendo al 98 por ciento de las actuales gasolineras. Hay otro, este 30 por ciento que no tienen concesión, podrían, no nada más esta marca, sino las otras, en caso de que importen, tienen ya permisos de importación que no habían utilizado y permisos que tienen hasta dos, tres años que no los habían utilizado y hoy los están utilizando. Y si van a cumplir la normatividad y la especificación de las gasolinas limpias, en su importación la ley lo permite y lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, en Guanajuato hay 500 estaciones de Pemex, ya los privados en Guanajuato están importando, pero faltan esos 500 que no se pueden sustituir de privados porque tienen contratos comerciales con Pemex. Pemex se está surtiendo a Guanajuato, el abastecimiento no es tan alto en todo el estado, pero se están privilegiando precisamente Pemex, las gasolineras de sus concesiones, Pemex se está cumpliendo. Muchas gracias. Director Oropesa, le quería preguntar a usted cuál es el estado de la refinería de Tula y de Salamanca y el suministro de crudo. La apertura de los ductos de Salamanca, Guanajuato, Salamanca, León, no van a ayudar a solventar la situación si la refinería no está operando y parte de la ecuación es la importación de crudo ligero, ya que no hay en el país. Ya se presupuestó 90 mil, que se importaron 90 mil barriles en el presupuesto de egresos. ¿Cuándo se va a empezar a importar el crudo ligero para que Salamanca opere y pueda surtir al occidente del país? Bueno, con relación a las refinerías de Salamanca y Tula, hay un problema ahorita en términos de un componente de alto octano que se requiere. El día de hoy precisamente van a llegar estos componentes y se va a reiniciar la producción de gasolinas. Una pregunta. Con lo que dijo el presidente ayer de que el huachicoleo se extendía más allá de la gasolina, vimos que… Quería si éramos preguntarle si hay robo de petróleo crudo, si se está robando el crudo, porque se pararon varias refinerías y no habría habido razón para pararla si no fuera porque se cortó el suministro de crudo. Esa es otra parte de la ecuación. En su momento el presidente va a instruir que comentemos alrededor de ese tema, pero es una posibilidad el huachicoleo en el crudo. Muchas gracias, director. Miren, esta es una buena pregunta, muy buena pregunta. Ya quedamos de que aquí es educación para la libertad, es aprendizaje conjunto, colectivo sobre todos los temas, es hacer a un lado eso de que la economía es asunto de los economistas o la política es asunto de los políticos. No, la economía, la política es asunto de todos. Lo que está sucediendo es que hay una pérdida en la producción de petróleo. La reforma energética resultó un rotundo fracaso y no es un asunto ideológico o político, son los datos duros, es la información. No olvidemos, cuando se aprobó la reforma energética la producción petrolera era de 2 millones 200 mil barriles y dijeron que íbamos a estar para este tiempo extrayendo alrededor de 3 millones de barriles. Y la triste realidad, la amarga realidad es que se cayó la producción petrolera a un millón 750 mil barriles. Tenemos una emergencia también en eso, ya estamos perforando más pozos para levantar la producción. Eso ocasionó que por primera vez se tuviese que importar petróleo crudo, en particular petróleo ligero para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo que requieren las refinerías del país. Esto en noviembre, diciembre, llevaba años que esto no sucedía. Entonces, tenemos que reponer la producción y hay dos opciones. En tanto, ¿compramos petróleo crudo ligero para las refinerías o compramos la gasolina? Entonces, estamos haciendo las dos cosas. Pero al mismo tiempo queremos revisar con precisión el porqué de la caída en la producción petrolería. Sí, como 300 mil barriles en diciembre, la última. Vamos a analizar. Pero lo que quiero decir es esto. Sin duda se cayó la producción porque no funcionó la reforma energética, no invirtieron. Quienes recibieron los contratos, volvemos a lo mismo, para la perforación de los pozos, no se han dedicado a producir, no es ningún reproche. Además, nuestra postura es no rescindir contratos. Lo que queremos es convencerlos que cumplan con los contratos. Y también a los tecnócratas decirles que no hicieron bien su trabajo, lo menos que les podemos decir, que fueron quimeras de que con la reforma energética iba a aumentar la producción, iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor. Eso no sucedió. Bueno, se cae la producción sin duda porque no hay inversión, porque el año pasado se trabajó en 50 pozos, ahora estamos ya trabajando en 150 pozos y estamos invirtiendo mucho más en exploración, en producción de petróleo. Pero también vamos a revisar lo del posible huachicoleo en la venta del crudo, porque nada más en la terminal de Dos Bocas estamos vendiendo, así como se tiene que comprar ahora crudo, pues se vende la mayor parte de lo que se produce del millón 750 mil, casi un millón está saliendo por Dos Bocas. Y queremos ver si es realmente un millón, si no hay piratería, mercado negro. Primero, es que lo del huachicol es una plaga que invadió todo el gobierno en todas las actividades. Les hablaba yo ayer del huachicol en la compra de medicinas, se adquieren alrededor de 80 mil millones de pesos al año en medicinas y los centros de salud y los hospitales no tienen medicina. Todo eso lo tenemos que revisar. Por eso qué bien que a la primera decisión de combatir el robo de combustible la reacción de la gente sea de apoyo, porque juntos vamos a limpiar al país de corrupción, nada más que vamos a ir por parte, o sea, vénganse uno por uno, o sea, no hay un montón, porque si no va a estar más complicado. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Tengo reuniones todo el día aquí en la oficina con empresarios de petróleo precisamente a las 12 del día. ¿Qué vamos a hacer con los interesados en la reforma? ¿Que ya van a presentar sus proyectos primero de su lección? Mañana hablamos, ¿sí? Sobre eso.